¿Qué tal gente bonita? Bienvenidos a Fuerza Informativa Deportes. Vamos a revisar la tabla cómo quedó la jornada número 14 de las eliminatorias Qatar 2022, invitándote a que puedas seguir toda la información de las eliminatorias a través de Fuerza Informativa Deportes, donde te vamos a compartir absolutamente toda la información. Pero cómo queda la tabla en la jornada 14, los partidos se disputaron, fueron muy intensos y así nos deja la fecha número 14. Inicialmente Bolivia recibía a Uruguay, pese a que fue expulsado uno de los jugadores más importantes de Bolivia, Bolivia terminó ganando por 3 a Uruguay. La escuadra de Bolivia logró anotar con Juan Carlos Arce a los 30, Marcelo Martins aparece a los 45 y a los 79 nuevamente Juan Carlos Arce ponía el 3 a 0 a favor del equipo dueño de casa. Hay que recordar que en este partido ha sido expulsado Carmelo Algarrañas a los 74 minutos del partido. Con este resultado, Bolivia suma tres puntos valiosos en la tabla de ubicaciones. En otro partido también bastante disputado, un partido del más esperado para todos los peruanos, recordemos que Perú visitó a Venezuela, partido que se jugó a las 4 de la tarde. La selección nacional abrió el marcador con Gianluca Lapadula. Los 18 minutos con dos gol de cabeza, habilitación de Carrillo que aparecía por derecha para hacer el cambio hacia el poste derecho del portero venezolano, ponía el 1 a 0. A los 52 minutos, Darwin Machis pone el gol del empate, el 11 venezolano, ponía la jornada bastante pareja. Y a los 65 minutos, Cristian Cueva con un remate en tiro libre, puso el 2 a 1 definitivo. Recordar que después del gol se vino un penal que dejó el suspenso, pero Galese pudo darnos la tranquilidad con la experiencia, reflejando por qué está entre los 20 porteros o 20 mejores porteros a nivel de todo el mundo. Otro partido que se jugó ayer fue también el que jugaron Paraguay con Colombia. Colombia estaba necesitado de un triunfo para poder escalar en la tabla, pero no pudo de local frente a un Paraguay que se puso bastante complicado. No se hicieron daño ambos equipos, más al contrario, André Cubas para Paraguay terminó expulsado a los 84 minutos del partido. Ya cuando iba a terminar la jornada, Paraguay perdió a un hombre bastante importante. Así quedó el partido entre las escuadras de Colombia y Paraguay. Y luego se venía uno de los partidos también bastante esperados, uno de los partidos que la gente iba a especular con la tabla, ya que se venía el Chile-Ecuador. Los resultados jugaron para la selección de Perú, ya que Ecuador hizo prevalecer su buen momento futbolístico y en la tabla, y pudo sumar valiosos tres puntos que podrían darle la clasificación al Mundial. Luego de que le ganara 2 a 0 a Chile, sorprendió este resultado. Chile venía de ganar un partido de visita y se presumía que iba a ser un gran partido. Pero a los 13 minutos, Arturo Vidal, con una jugada antideportiva, se ganó la cartulina roja que dio disminuido en cantidad de hombres el equipo chileno. Pero antes de eso, ya al minuto 9 en el partido, Pervis Estupiñán había marcado el primer gol para los ecuatorianos, el defensa, el marcador de punta izquierdo, llegó al área rival, convertió el tanto y le dio la tranquilidad y la alegría a todos los ecuatorianos. Y esto originó la desesperación del cuadro chileno, que le terminó costando la cartulina roja a Arturo Vidal. Ya al minuto 90 más 3, cuando ya se había cumplido el tiempo reglamentario, se habían adicionado 3, llegó la genialidad de Moisés Caicedo para poner el 2 a 0 a favor del cuadro ecuatoriano, que con esto se acomoda bien en la tabla de posiciones. En otros partidos también, resumiendo la fecha, les contamos que se jugó el partido más esperado. Era una fiesta deportiva, se prepararon bombardas, juegos artificiales y hubo una gran fiesta, un ambiente bonito, cuando en las eliminatorias Qatar 2022 se enfrentaban los dos mejores de la tabla. Brasil ya clasificado al Mundial y Argentina, esperando la posibilidad de encontrar la clasificación de manera ya regular, ha logrado meterse a Qatar 2022. Ambos equipos ya están clasificados, el equipo de Argentina no pudo ganar, sin embargo fue un partido muy duro, partido bastante reñido, en el que ambas escuadras empataron 0 a 0, pero eso no significó que no haya habido jugadas de gol en ambos arcos, más al contrario, el partido se puso súper bueno y la gente lo disfrutó. ¿Y cómo queda la tabla de posiciones para el próximo partido? Con estos resultados, la tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera. Brasil está primero con 35 puntos, ha jugado 13 partidos, recuerden que tiene goles 11, goles marcados, empatados tiene dos partidos, perdido 0, no perdió ni un solo partido Brasil, llega con el puntaje perfecto, goles a favor tiene 27, goles en contra tiene 4, diferencia de goles tiene 23 y con eso sumó el puntaje perfecto de 35 puntos. Por su parte, Argentina está segundo en la tabla, que también tiene 13 partidos jugados, queda pendiente el partido con Brasil, que se suspendió por temas de protocolo de la pandemia. Está Argentina, ha ganado 8 partidos, tiene 5 partidos empatados, no ha perdido un solo partido, goles a favor ha marcado 20, goles en contra tiene 6, diferencia de goles tiene 14, en puntos tiene 29 puntos en la tabla de posiciones. Tercero quedó Ecuador, luego de su triunfo a Chile, con 14 partidos jugados, ha logrado ganar 7 partidos, empatado 2, ha perdido 5 partidos, goles a favor tiene 23 goles a su favor, goles en contra tiene 13, diferencia de goles tiene 10 y ha sumado 23 puntos. Más abajo en la cuarta ubicación queda Colombia con 14 partidos jugados, 3 partidos ha ganado, empatados 8, partidos perdidos 3, goles a favor tiene 16, goles en contra 17, diferencia de goles menos 1, 17 puntos en la tabla y con esto Colombia está en la zona de clasificación, por lo menos así termina la jornada número 14 en el año 2021. Perú se metió a la zona de repechaje en el quinto lugar, ha jugado 14 partidos, tiene 5 partidos ganados, empatados tiene 2, tiene 7 partidos perdidos, goles a favor tiene 15, goles en contra tiene 20 goles en contra, haciendo una diferencia de menos 5 goles para Perú en puntos, suma 17 puntos igual que Colombia que está en zona de clasificación, por diferencia de goles Perú estaría pasando a repechaje por lo menos para la culminación de la jornada 14 y el año 2021, esto nos deja un sabor de alegría, un sabor momentáneo, de especulación y de soñar con que Perú podría llegar al mundial de Qatar 2022. Así cerramos el año con la selección nacional. Más abajo Chile el que viene de perder sorpresivamente, se pone en el sexto lugar debajo de Perú con 14 partidos jugados, ha ganado 4 partidos, empatado 4, perdido 6, tiene goles a favor 15, goles en contra 16, en diferencia de goles tiene menos 1, en puntos tiene 16 puntos en la tabla de ubicaciones. Más abajo en el puesto 7 está Uruguay que tampoco le fue bien a Uruguay frente a Colombia, ha jugado 14 partidos, ha ganado 4, ha empatado 4, ha perdido 6, goles a favor tiene 14, goles en contra tiene 21, diferencia de goles tiene menos 7 y ha sumado 16 puntos y Bolivia que sigue sorprendiendo y no quiere quedarse, está escalando y levantando cabeza, está en el puesto número 8 Bolivia con 14 partidos jugados, tiene 4 partidos ganados, empatados tiene 3, partidos perdidos tiene 7, goles a favor tiene 20 goles a favor, goles en contra tiene 28, diferencia de goles tiene menos 8 y puntos 15 puntos con los que se ubica octavo en la tabla. Más abajo está Paraguay, Paraguay ha tenido un rendimiento bajo en esta jornada de eliminatorias, por lo menos hasta la jornada 14, Paraguay con 14 partidos jugados, ha ganado solamente 2 partidos, ha empatado 7 perdidos, tiene 5 goles a favor, tiene 9 goles a favor, goles en contra 18, diferencia de goles menos 9 y se queda con 13 puntos. Quien sigue la pasó muy mal en eliminatorias, es Venezuela que está en el puesto 10, el estadio estuvo vacío, la gente no asiste a alentar a su selección, hay muchos problemas de parte del hincha que no está apoyando a la selección de Venezuela y es por el mismo hecho de que no se tienen resultados dentro del rectángulo de juego, la gente no va al estadio, Venezuela está con 14 partidos jugados, ha ganado dos partidos, empates tiene 1, partidos perdidos tiene 11 partidos perdidos, goles a favor tiene 9, goles en contra 25 menos 16, goles en diferencia de goles y ha sumado solamente 7 puntos. Así queda la tabla, queridos amigos, seguidores de Fuerza Informativa, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a la plataforma deportiva de Fuerza Informativa Deportes. No se olviden compartir, suscribirse, activar la campanita, solamente les contamos que en la jornada 15 vamos a retornar ya con las transmisiones eliminatorias a partir del 27 de enero cuando Ecuador recibe a Brasil, Colombia recibe a la selección de Perú, Chile recibe a Argentina, Venezuela recibe a Bolivia y Paraguay recibe a Uruguay. Esos serán los partidos de la jornada 15, un fuerte abrazo para todos, no se olviden compartir, active la campanita, suscríbanse para recibir notificaciones de lo mejor del deporte en el Perú y el mundo. Un abrazo, bendiciones.